Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigos y amigas ¿Qué tal? Tengan todos buenos días A las 10 de la mañana Más 6 minutos Iniciamos nuestra edición Correspondiente a hoy martes 23 de julio del año 2019 Gracias por acompañarnos E informarse con nosotros En nuestra plataforma Noticias en la mañana De nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia Para traerles lo que acontece En nuestro país Y a nivel mundial Iniciamos con las principales Informaciones de este día Porque tiene que ver con El recurso de exhibición personal Que interpuso la familia Murillo López Acompañada de la Comisión Permanente De Derechos Humanos El recurso de exhibición personal Es un documento para la protección De los jóvenes Kenner López y Javier Cortés Quienes resultaron heridos El miércoles pasado 17 de julio En donde resultó asesinado El joven Brian Murillo López Tras un operativo policial En horas de la madrugada Veamos a continuación Lo que dice el asesor legal De la CPDH Tras este documento Que interpusieron En el Ministerio Público En la ciudad de León Un recurso de exhibición personal Que sirve para la protección De ambos jóvenes Que son amenazados A través de un comunicado De la Policía Nacional En donde dice que Las autoridades competentes Estarán investigándolos Para su debido enjuiciamiento Darío Noticias Como CPDH Un recurso de exhibición personal Por amenaza de detención Ya que hemos escuchado El comunicado De la Policía Nacional Que es incoherente Y es totalmente falso Que los familiares De doña Félix Son delincuentes Y eso no es cierto Entonces estamos presentando Este recurso Para proteger De cualquier detención Ilegal o arbitraria O cualquier delito Que se le quiera imputar Falsamente Y sin ningún sentido ¿El recurso A favor de quién es? El recurso Es a favor Del joven Javier Feliciano Cortés Celedón Y a favor De Kenner Giovanni Murillo López Quien es hermano Del difunto Brian Murillo Y quien también Se encuentra Gravemente En el hospital Producto de las lesiones Que sufrió Debido a los impactos De balas En su humanidad ¿Para qué corresponde? ¿Qué viene después de esto? Vamos a esperar La emisión Del oficio Que dé el tribunal Para Escuchar la respuesta Que den las autoridades Policiales pertinentes Solamente Gracias Gracias por seguir Informándose con nosotros El día de ayer Una joven universitaria Originaria De Chichigalpa Fue asesinada Cuando salía De su comunidad Y se trasladaba A la ciudad de León Porque era estudiante De la carrera De trabajo social De esta universidad Veamos a continuación El reporte Que ha preparado Nuestra colega Periodista En el departamento En Chinandega Katia Reyes De dos impactos De bala En el pecho Falleció La universitaria De 18 años Yanis Raquel Gómez López La joven Fue asaltada En la salida De la comunidad Betel En el municipio De Chichigalpa Escuchamos Que la Yari Mi prima Estaba gritando Y en eso Entonces Todo el mundo Salió a ver A mi prima La tenía agarrada Del pelo La golpearon Y le dispararon Se montó Un madre De arriba En la moto Y se agarraron Para el hospital Con ella Yanis Raquel Gómez Fue llevada De emergencia Al hospital Primario De Chichigalpa Y posteriormente Al hospital España Donde lamentablemente Murió Hasta el momento La policía No ha identificado A ninguno De los delincuentes Que cometieron Este crimen La estaban atendiendo De ahí Ya iban Bueno Para Chinandega Y en eso Pues yo ya Logré Irme con ella Pero ella Iba ya Iba inconsciente Pobladores De la comunidad Betel Aseguran Que en este Trayecto Ya se han cometido Asaltos Anteriormente Y esperan Que luego De este Trágico Hecho Logren Realizar Más patrullajes Para garantizar La seguridad De la ciudadanía Así que sí Porque mire Eso le sucedió A mi hijo Verdad El 22 de diciembre Igual le sucedió A otra compañera De por aquí De un trabajo Igual le pasó A un muchacho También Un tricicler Que estamos apesarados Porque es una niña Que no gozó Su juventud Darío Noticias Lamentamos Tener que presentar Este tipo de noticias Yanny Raquel López Es el nombre De la víctima Que el día de ayer Fue asesinada En Chichigalpa Hace algunos minutos Acaba de culminar Una conferencia De prensa En donde se reunieron Miembros de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia La Unidad Nacional Azul y Blanco Y la Unión de Presas Y Presos Políticos En Nicaragua El objetivo De esta rueda De prensa Era para respaldar La El anuncio De marcha Que hicieron El día de ayer Movimientos estudiantiles Para marchar Este próximo 25 de julio En horas De la tarde En la ciudad De Managua Darío Noticias La chispa Que despertó El letargo De los y las nicaragüenses Fue encendida Y sigue siendo Mantenida Por la rebeldía Y amor A la patria De la juventud Nicaragüense Y en particular De los estudiantes Ortega Los estudiantes Ortega y UNED han entregado al régimen a cambio de preventas personales y beneficios para unos cuantos. Esta nueva generación de jóvenes es la reserva moral y el presente y futuro de Nicaragua. Por eso, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses respaldan de manera total el llamado que distintas expresiones universitarias han hecho para conmemorar su día y los símbolos que este representa para el día jueves 25 de julio a las 2 pm saliendo de la rotonda Jean Paul Jenny hacia la rotonda de la Centroamérica. Instamos al pueblo de Nicaragua a respaldar esta convocatoria y seguir denunciando la persecución y encarcelamiento de jóvenes y estudiantes inocentes como María Ruiz, quien está desaparecida desde hace más de una semana. Viva, libre y sana la queremos. Demandamos al Estado una respuesta sobre su Estado, así como la libertad de todos los presos políticos. Darío Noticias. Al término de esta conferencia de prensa, miembros de la Alianza Cívica de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Unión de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, dijeron que independientemente a cuál sea la respuesta de la Policía Nacional al aprobar esta marcha para el 25 de julio en conmemoración del día del estudiante sea negativa. La respuesta de la Policía a ellos estarán desafiando al gobierno de Nicaragua y marcharán independientemente de lo que diga la Policía. En Corinto, familia, una familia asegura o acusa a la Policía por la muerte de uno de sus integrantes que se encontraba en las celdas de la estación de Policía en Corinto. El detalle de esta información lo estaremos abordando cuando regresemos de nuestra primera pausa. Tengo fe, Nicaragua libre. Tengo fe, en que no har falta más dolor. Tengo fe, duele en el alma. Son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre. Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia dónde quedó la empatía humana. Creo en vos, Nicaragua libre. Creo en vos, Nicaragua llena de color. Nicaragua libre. Creo en vos, Nicaragua libre. Creo en vos. Nicaragua libre. Vamos a Corinto, donde una familia acusa a la policía del asesinato de uno de sus integrantes que se encontraba detenido desde el pasado 17 de julio. De acuerdo a la familia, existe el antecedente que el jefe policial de esa estación había dicho que, vivo o muerto, esta persona iba a estar en esa delegación policial. Veamos cómo se vivió ese momento cuando la familia reclamaba el cuerpo de este hombre a las afueras de la estación policial en el municipio de Corinto. Este reporte también es otra parte de la labor que hace nuestra colega en el departamento de Chinandega, Katia Reyes. Veamos ahora. Darío Noticias. José Benito, caleano de 36 años, se ahorcó en una de las celdas preventivas de la Policía Nacional en el municipio de Corinto. El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada de este lunes. Poco después, su madre y hermanas llegaron a la delegación, donde les explicaron que el cuerpo sería trasladado a medicina legal en Managua. En cuestión de minutos, los familiares indignados y vecinos del barrio El Playón demandaban a la policía la entrega del cuerpo y denunciaban que Galeano había sufrido golpizas, mientras un cordón de antimotines resguardaba la delegación. Le dice, tiralo, y nosotros le tratemos. La palabra que dio Walter, que lo quería muerto aquí. Walter dijo aquí que lo quería muerto en la policía y se le cumplieron sus sueños. Que ellos querían viva o muerto y se dieron justo los hijos de las mil putas en matarlo y ahora no lo quieren dar, los hijos de las 70 mil putas en matarlo y ahora no lo quieren dar, los hijos de las mil putas. Y lo agarraron, lo hubieran agarrado, pero no lo hubieran turquiado. Las turquiadas que le dieron los torturados, le dieron los troceos, 4 de la madrugada lo mataron. Y están ahorita, porque ellos se venden, ahí el espado, toda mierda le dan. Pero como nosotros no tenemos reales, los hijos de las mil putas se venen porque son unos vendidos. La comisionada y Walter. A examinarlo, a ver si no está golpeado, pero para qué, yo me lo llevo a mi casa. Ninguno de esos presos que están allí tuvo culpa. Finalmente el cuerpo de José Galeano no fue llevado a medicina legal en Managua. Por el contrario, fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron hasta la cuarta calle del barrio El Playón, en el municipio corinteño. ¡Me lo mataron a esos perros! 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 ¡ A esta hora en Noticias Internacionales, más de un millón de personas marcharon en Puerto Rico el día de ayer lunes, exigiendo la renuncia del gobernador de ese país, Ricardo Rosselló. Veamos a continuación el reporte preparado por la cadena amiga La Voz de América. Casi un millón de puertorriqueños se llenaron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador. Las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico. Las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido, pero no llegó a renunciar. Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña. Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. Fuera del palacio del gobernador, los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso lo que solo añadió combustible al fuego. Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes. Hasta que no se vaya, nosotros no nos vamos. El gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats afiltrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas. Se publicaron cientos de páginas desatando el resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017, la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla. Los manifestantes llenaron las calles en una semana de manifestaciones masivas en ocasiones violentas. También una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie, entre ellos Lin Manuel Miranda, el rapero Bad Bunny y Ricky Martin, quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador. Jaco Poluzzi, Voz de América. Y si usted quiere mantenerse informado con las noticias de Radio Darío en su celular, únicamente tiene que enviar la palabra noticia al 5733-0692 y en el transcurso del día le llegarán diferentes informaciones a su aplicación de WhatsApp. El servicio es gratuito, únicamente envíe la palabra noticia al número 5733-0692 y no olvide informarse con nuestros micro noticieros en la mañana y en la tarde. Esto ha sido todo en informaciones, gracias por haber estado con nosotros, tengan todos un agradable martes. La información más reciente del día en una sola plataforma. Noticias en la mañana. Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo. Una producción de Radio Darío. Calidad que se escucha.